El amor es un amor El amor puede venir por ahí porque el amor es mágico Uno nunca sabe de dónde viene el amor Los esperamos el jueves para vivir esta magia 8 de la noche, 5 lenguajes del amor Les invitamos Estamos enamoradas Ay, totalmente enamoradas Pero tú tienes de quién?